Hola y bienvenidos a este nuevo espacio de aprendizaje en este caso vamos a ver como podemos editar un audio en Adobe Captive, muy sencillo entonces vamos a abrir la aplicación de Adobe Captive y esperamos a que cargue todos sus componentes una vez tengamos la primera pantalla de Adobe Captive vamos a hacer una simulación de software y damos en crear posteriormente vamos a grabar damos aceptar y vamos a cancelar el proyecto para poder abarcarlo de otra manera damos esta opción en el icono de Adobe Captive y lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente vamos a dar archivo, vamos a dar grabar nueva demostración de video y aquí si podemos ya configurar nuestro tamaño del video entonces en este caso vamos a grabar en Adobe Captive y por lo tanto vamos a hacer la configuración en panorámica le vamos a dar sin panorámica para que no se nos corra la pantalla Adobe Captive y vamos a personalizar pues obviamente los tamaños vamos a darle sin audio al sistema y vamos a dar grabar ahí empieza a contar y ya estamos grabando en Adobe Captive para poder detener esta grabación lo que debemos hacer es dar clip en el icono de Adobe Captive que aparece en la barra de tareas vamos a darle y finalmente se nos captura nuestro audio y ya estamos grabando en audio acá se nos muestra lo que hemos grabado en nuestro escritorio y posteriormente vamos a dar editar en esta opción nos aparece esta ventana podemos cerrar nuestro primer proyecto le vamos a dar no guardar y para ello vamos a dar en clic derecho sobre la barra de tiempo la línea de tiempo y vamos a dar en editar aquí hacemos doble clic sobre el audio vamos a guardar este audio dando en Procache en este Procache y vamos a guardarlo dentro del escritorio y vamos a dar guardar posteriormente tenemos la opción de ajustar el volumen y editar con Adobe Auditions entonces vamos a editar en Adobe Auditions dando clic sobre él se nos abre la aplicación de Adobe Auditions entonces vamos a dar doble clic en este sector vamos a abrir nuestra narración que es narración 1 Windows Audio Video entonces vamos a dar a abrir y como podemos observar acá tenemos nuestra grabación y la podemos reproducir y ya estamos grabando en Adobe Auditions vemos que hay distorsión de la voz por el audio del medio entonces seleccionando solamente la primera parte que se distorsiona vamos a dar efectos vamos a dar reducción vamos a dar reducción de ruido en proceso capturar la impresión de ruido y seleccionar toda la fila y aplicar aplicamos y vemos que ya estamos grabando en audio se nos ha ido el audio entonces vamos a dar al filtro y compresión compresor multibanda vamos a emisión y vamos a dar cerrar luego vamos a especial y vamos a creación de originales vamos a claridad sutil y listo posteriormente vamos a aplicar y se nos aplica nuestro efecto de bastidor ahora vamos a dar guardar damos que si podemos minimizar el Adobe Audition damos a aceptar nos vamos a añadir y reemplazar vamos a dar en biblioteca importar vamos a ir un poco más arriba importamos la narración y vamos a guardar y vamos a cerrar vemos que al reproducir acá ya se nos ha incorporado el nuevo audio en la barra de tareas entonces para publicar un proyecto simplemente vamos a publicar en equipo vamos a dar el nombre vamos a ubicarlo en una carpeta del escritorio y vamos a dar seleccionar y ahora vemos acá la configuración de la calidad vamos a colocarle una 5.1 en una 100% y vamos a dar publicar en este caso podemos colocar cualquier nombre entonces en este caso es prueba damos publicar y vemos que se publica de inmediato nuestro proyecto de Adobe Captive a continuación se muestra la opción de abrir el video y este video pues se abre en el reproductor de Windows Media entonces podemos a cerrar y así termina esta clase de como editar el audio en Adobe Captive y procesar el proyecto